traducido por enrique de mesa primera parte esta una noche que habíamos comido con lescaut regresamos á casa cerca de las doce llamé á mi ayuda de cámara y manon á su doncella ninguno de los dos parecieron nos dijeron que desde las ocho nadie los había visto en la casa y que salieron después de haber hecho transportar varias cajas en cumplimiento de órdenes mías según afirmaron presentí una parte de la verdad pero mis sospechas no llegaron ni con mucho a lo que pude advertir al entrar en mi cuarto la cerradura de mi escritorio estaba forzada y el dinero había desaparecido y lo mismo toda mi ropa mientras yo reflexionaba sobre esto llegó manon aterrada diciendo que en su cuarto se había cometido el mismo saqueo el golpe fue tan cruel que tuve que hacer un esfuerzo enorme para no empezar á llorar y á gritar el temor de comunicar mi desesperación á manon hízome aparentar un rostro tranquilo le dije bromeando que ya me desquitaría con alguna trampa en el hotel de transilvania me pareció sin embargo que á ella le impresionaba tanto nuestra desgracia que su tristeza tuvo más fuerza para afligirme que había tenido mi fingida alegría para impedirle á ella abatirse estamos perdidos díjome con las lágrimas en los ojos en vano traté de consolarla con mis caricias mis lágrimas traicionaban mi apuro y mi desesperación en efecto estábamos arruinados a tal extremo que no nos quedaba ni una camisa decidí enviar á buscar inmediatamente á lescaut él me aconsejó que fuese en seguida á buscar al jefe de policía y al gran preboste de parís fui allá pero para mayor desgracia pues aparte que tal paso y los que dieron estos dos funcionarios no obtuvieron resultado alguno di tiempo á lescaut para que hablase con su hermana y le inspirara una horrible resolución le habló de un tal g d m viejo voluptuoso que pagaba pródigamente sus placeres y le hizo entrever tantas ventajas en su protección que turbada como estaba con nuestra desgracia accedió á todo lo que él le propuso este honroso trato se hizo antes de mi vuelta remitiendo su ejecución al día siguiente después que lescaut hubiese prevenido al señor g d m encontré al hermano esperándome en casa manon se había acostado en su cuarto antes había ordenado que me dijera su deseo de estar sola toda aquella noche pues tenía necesidad de reposo lescaut se marchó después de ofrecerme algunas pistolas que acepté eran cerca de las cuatro cuando yo me metí en la cama y dando vueltas y vueltas á los medios para rehacer mi fortuna me dormí tan tarde que no me desperté hasta las once ó las doce me levanté en seguida para ir á informarme de la salud de manon me dijeron que había salido una hora antes con su hermano quien fué á buscarla en un coche de alquiler aun cuando aquello de la salida con lescaut me pareciese algo misterioso no quise dar pábulo á mis sospechas dejé transcurrir algunas horas que pasé leyendo por último sin ser dueño ya de mi inquietud empecé á pasearme por la casa en el cuarto de manon encima de la mesa vi una carta sellada estaba dirigida á mí y escrita de su puño y letra abríla con un temblor mortal estaba concebida en estos términos te juro querido caballero que eres el ídolo de mi corazón y que no hay nadie en el mundo á quien pueda amar de la manera como te amo á ti pero no comprendes alma mía que en el estado á que nos vemos reducidos la fidelidad es una virtud estúpida crees tú que puede ser muy grande la ternura cuando se carece de pan el hambre llegaría á causarme una equivocación fatal lanzaría quizá el último suspiro creyendo que era de amor te adoro puedes estar seguro pero déjame que durante una temporada cuide yo de nuestra fortuna desgraciado del que caiga en mis redes trabajo para que mi caballero sea rico y feliz mi hermano te dará noticias de tu manon y te dirá que ha llorado la necesidad en que se ve de abandonarte después de esta lectura quedéme en un estado difícil de describir pues hoy mismo ignoro qué clase de sentimientos me agitaron fué aquella una de esas situaciones únicas en las que se siente algo que nunca se ha sentido no se podría explicarlas á los demás porque nadie tiene idea de ellas y hasta á uno mismo le cuesta trabajo comprenderlas porque siendo únicas no tienen relación con nada en la memoria y no pueden compararse con otro sentimiento conocido pero sean cuales fueran mis sentimientos es seguro que entraba en ellos el dolor el despecho los celos la vergüenza feliz yo si no hubiera entrado también el amor me ama quiero creerlo esclamaba pero no sería un monstruo si me odiase qué derechos puede tener nadie sobre un corazón que yo no tenga sobre el suyo qué me queda que hacer por ella después de todo lo que le he sacrificado y sin embargo me abandona y la ingrata se crea á cubierto de mis reproches diciéndome que no deja de amarme teme al hambre dios del amor qué sentimientos más groseros y qué mal responden á mi delicadeza yo no la he temido yo que de buen grado me he expuesto á ella por su culpa renunciando á mi fortuna y las comodidades de la casa de mi padre yo que me he quitado hasta lo necesario para satisfacer sus menores caprichos y dice que me adora si me adorases ingrata ya sé yo de quién te habrías aconsejado no me habrías abandonado al menos sin decirme á dios a mí es a quien pueden preguntar qué penas crueles sienten los que se separan de quien adoran sería necesario haber perdido la razón para exponerse a ellas voluntariamente mis quejas fueron interrumpidas por una visita que no esperaba la del escó verdugo díjele echando mano á la espada dónde está manon qué has hecho de ella mi movimiento le asustó respondióme que si era así recibido cuando venía á darme cuenta del favor más importante que podía hacerme se iría y no pondría más los pies en mi casa al oírle me precipité hacia la puerta cerrándola cuidadosamente no te figures le dije volviéndome hacia él que me vas á engañar otra vez con tus fábulas si no me devuelves á manon prepárate á defender tu vida hombre qué vivo de genio sois si es el único objeto que me trae vengo á anunciaros una alegría insospechada para vos y por la cual habréis de reconocer deberme algún agradecimiento quise que se explicase al momento me contó que manon no pudiendo soportar el temor de la miseria y sobre todo la idea de variar de repente su tren de vida le había rogado que le presentase al señor g de m quien pasaba por un hombre generoso se cuidó bien de no decirme que el consejo partió de él y que él preparó el camino la he llevado allá esta mañana continuó y este buen señor se ha quedado tan complacido de sus gracias que la ha invitado á que le acompañe á su casa de campo donde piensa pasar unos días yo añadió lescaut que de una ojeada he comprendido lo útil que esto podría seros le he indicado discretamente que manon había sufrido grandes pérdidas y he excitado de tal modo su generosidad que ha empezado por hacerle un regalo de doscientas pistolas yo le he dicho que esto estaba bien por el pronto pero que lo porvenir traería para manon grandes necesidades que tenía además á su cargo á un hermano pequeño que quedó sin más amparo que el nuestro á la muerte de nuestros padres y que si la creía digna de su estima no permitiría que sufriese en la persona de ese pobre niño que miraba como la mitad de ella misma este relato le ha conmovido se ha brindado á alquilar una casa cómoda para manon y para vos pues vos sois el huérfano en cuestión ha prometido instalaros decentemente y daros todos los meses cuatrocientas libras que serán si no cuento mal cuatro mil ochocientas al año antes de marchar al campo ha dado orden á su administrador de que busque una casa y la tenga dispuesta para cuando él torne entonces volveréis á ver á manon que me ha encargado os dé mil abrazos de su parte y os asegure que os ama más que nunca sentéme pensando en lo extraño de mi suerte me hallaba combatido de sentimientos tan distintos y por consiguiente en una incertidumbre tan difícil de resolver que permanecí mucho tiempo sin contestar á las preguntas que lescaut me dirigía sin darse reposo en aquel instante el honor y la virtud me hicieron sentir un punto de remordimiento y volví los ojos suspirando hacia amiens hacia la casa de mi padre hacia san sulpicio y hacia todos los lugares en que viviera inocente qué inmensa distancia me separaba de aquel estado feliz le veía á lo lejos como una sombra que aún atraía mis deseos y mis nostalgias pero demasiado débil para excitar mis esfuerzos por qué fatalidad me decía he venido á ser tan criminal el amor es una pasión inocente cómo se ha trocado para mí en un manantial de miserias y desórdenes quién me estorbaba vivir con manon tranquilo y virtuoso por qué no me casé con ella antes de conseguir nada de su amor mi padre que me amaba tan tiernamente habría consentido si yo le hubiera apremiado con demandas legítimas mi mismo padre habría la querido como a una hija encantadora digna por todo extremo de ser la mujer de su hijo yo sería feliz con el amor de manon con el afecto de mi padre con la estima de las gentes honradas con los bienes de la fortuna y la tranquilidad de la virtud contraste funesto quién es ese infame personaje de que me hablan cómo iré á compartir pero puedo dudarlo si es manon la que ha tramado esta farsa y la pierdo si no me avengo á ella señor lescaut exclamé cerrando los ojos como para alejar tan penosas reflexiones si habéis tenido intención de servirme os doy las gracias hubierais podido tomar un camino más honrado pero es cosa hecha no es verdad pensemos sólo en aprovecharnos de vuestros cuidados y en cumplir vuestra promesa lescaut a quien mi cólera seguida de un largo silencio había azorado un poco se alegró mucho de verme tomar un partido muy diferente del que él temiera sin duda no era valiente ni con mucho y lo pude comprobar después sí sí apresuróse á responderme os he hecho un gran favor y ya veréis que sacaremos más provecho aún del que pensáis convinimos en el modo como habríamos de prevenir la desconfianza del señor g de m sobre nuestra fraternidad al verme mayor de lo que él se imaginaba no hallamos mejor medio que tomar en su presencia un aire sencillo y provinciano y hacerle creer que yo abrigaba el propósito de entrar en la iglesia y por tanto debía frecuentar un colegio á diario decidimos á sí mismo que la primera vez que me presentara á él iría mal vestido el viejo volvió á la capital tres ó cuatro días después el mismo condujo á manon á la casa que su administrador le tenía preparada ella anunció en seguida al escoe su llegada este á mí y los dos nos dirigimos á su casa el viejo amante ya había salido a pesar de la resignación con que me sometí á sus deseos no pude reprimir las protestas de mi corazón al volver á verla la alegría de encontrarla no podía vencer por completo al dolor por su infidelidad ella por el contrario parecía embelesada al verme me echó en cara mi frialdad yo no pude menos de dejar escapar las palabras pérfida é infiel acompañándolas de otros tantos suspiros manon primero se burló de mi inocencia pero cuando vio que mis miradas se fijaban en ella con tristeza y el trabajo que me costaba pasar por un cambio tan contrario á mi carácter y á mis deseos se metió en su gabinete momentos después la seguí la encontré llorando pregúntéle cuál era la causa de su llanto bien fácil es que lo comprendas me dijo cómo quieres que viva si el verme no puede causarte más tristeza y dolor no me has hecho ni una sola caricia desde hace más de una hora que estás aquí y has recibido las mías con la indiferencia que el gran turco en el serrallo escúchame manon respondí besándola no puedo ocultarte mi aflicción mortal no hablo ya de la angustia causada por tu fuga imprevista ni de tu crueldad al abandonarme sin una palabra de consuelo después de pasar la noche en otro lecho distinto al mío el encanto de tu presencia me haría olvidar eso y mucho más pero crees que puedo pensar sin suspiros y sin lágrimas continué vertiendo algunas en la triste y desdichada vida que quieres que pase en esta casa dejemos aparte mi nacimiento y mi nombre no son estas razones tan secundarias las que deben competir con un amor como el mío pero este mismo amor clama al verse tan mal pagado o mejor dicho maltratado por una ingrata y cruel amante ella me interrumpió diciendo no sigas caballero mío es inútil que continúes atormentándome con reproches que traspasan mi corazón por venir de ti ya comprendo lo que te hiere esperaba que consentirías en el proyecto trazado solamente para rehacer un poco nuestra fortuna y para no ofender tu delicadeza comencé a ponerlo en práctica sin contar contigo pero renuncio a él puesto que no lo apruebas añadió que sólo me pedía un poco de complacencia para el resto del día que el viejo le había dado doscientas pistolas y prometido llevarla aquella noche un hermoso collar de perlas y otras joyas y además la mitad de la pensión anual que habían convenido déjame tiempo me dijo de recibir estos regalos te juro que no podrá jactarse de mis favores pues hasta ahora lo he ido aplazando todo para cuando llegásemos a la capital bien es cierto que me ha besado las manos más de un millón de veces es justo pues que pague este placer y no serán demasiado cinco ó seis mil francos acomodando el precio a su fortuna y su edad su resolución me agradó mucho más que la esperanza de las cinco ó seis mil libras tuve ocasión de reconocer que mi corazón no había perdido por completo el sentimiento del honor puesto que le satisfacía escapar de aquella infamia pero yo había nacido para las alegrías pequeñas y los grandes dolores la suerte me libraba de un precipicio para arrojarme en otro después que con mil caricias hube mostrado á manon lo feliz que me hacía aquel cambio le dije que había que prevenir á su hermano para que obrásemos de acuerdo lescaut rezongó primeramente pero las cinco ó seis mil libras en dinero contante y sonante le hicieron aceptar con gusto nuestra idea convinimos pues en que nos reuniríamos todos á comer con el señor g de m y esto por dos razones primera para divertirnos con la graciosa escena de hacerme pasar por un estudiante hermano de manon y segunda para evitar que el viejo libertino se tomase demasiadas libertades con mi amante por el derecho que le daba á su juicio haber pagado de antemano con tanta liberalidad lescaut y yo debíamos retirarnos cuando él subiera al cuarto donde pensaba pasar la noche y manon nos prometió que en vez de seguirle saldría para pasarla conmigo lescaut se encargó de tener coche dispuesto en la puerta llegó la hora de la cena y el señor g de m no se hizo esperar mucho lescaut estaba en la sala con su hermana el primer cumplimiento del viejo fué ofrecer á la hermosa un collar brazaletes y pendientes de perlas que valdrían por lo menos mil escudos en seguida le contó en buenos luises de oro la suma de dos mil cuatrocientas libras que constituían la mitad de la pensión sazonó su regalo con un sinnúmero de cumplidos del gusto de la antigua corte manon no pudo negarle algunos besos que eran otros tantos derechos que adquiría sobre el dinero que él entregaba en sus manos yo estaba en la puerta aguzando el oído y esperando á que lescaut me avisara para entrar fué á buscarme cuando manon tuvo seguros el dinero y las joyas y conduciéndome hacia el señor g de m me ordenó que le saludase hice dos ó tres reverencias de las más profundas perdonad señor es un niño está muy lejos de tener las costumbres de parís pero esperamos que las adquiera con el uso tendrás el honor de ver al señor aquí con alguna frecuencia añadió volviéndose á mí aprovecha tan buen modelo el viejo amante pareció complacido al verme me dió dos ó tres palmaditas en la mejilla diciéndome que era un guapo mozo pero que debía estar muy alerta en parís donde se pierden fácilmente los jóvenes lescaut le aseguró que yo era por naturaleza tan formal que sólo hablaba de ordenarme sacerdote y que mi única diversión consistía en hacer capillas se parece algo á manon repuso el viejo tomándome por la barbilla con la mano yo respondí con un aire sencillo es que nuestras dos carnes se tocan muy de cerca por eso yo quiero á mi hermana como si fuese otro yo le oís dijo alesco tiene talento es lástima que este niño no tenga un poco más de mundo va señor repuse yo he visto muchos en las iglesias y creo que en parís también los habrá más tontos que yo esto es admirable para un niño provinciano añadió el viejo nuestra conversación fué sobre poco más ó menos del mismo tono durante la cena manon que tenía buen humor estuvo á punto de echarlo á perder todo dos ó tres veces con sus carcajadas mientras comíamos hallé el modo de contarle su propia historia y la suerte infeliz que le esperaba lescaut y su hermana temblaban mientras duró mi relación sobre todo cuando trazaba tan al vivo su retrato pero el amor propio no le permitió reconocerse y lo terminé con tal habilidad que él mismo fué el primero en encontrarlo muy risible ya veréis que no sin razón me he detenido en esta escena llegada la hora de dormir él habló de amor y de impaciencia lesco y yo nos retiramos condujeron al viejo á su cuarto y manon que salió pretextando una necesidad vino á unirse con nosotros el coche que aguardaba dos ó tres casas más abajo adelantóse para que subiéramos en él en un instante estuvimos lejos del barrio aunque á mis propios ojos esta acción fuese una verdadera pillada no era la de peor género que podía reprocharme sentía más escrúpulos por el dinero del juego y sin embargo bien poco disfrutamos de los dos y el cielo quiso que la menos grave de aquellas faltas fuése la castigada con más rigor el señor g de m no tardó mucho en advertir el engaño no sé si aquella misma noche daría algunos pasos para descubrir nuestro paradero pero era bastante conocido para emprender diligencias inútiles y nosotros tan imprudentes que nos fiamos demasiado del área de parís y de la distancia que había entre su barrio y el nuestro no solamente se informó de donde habitábamos y de nuestro modo presente de vivir sino que supo también quién era yo la vida que había llevado en parís las relaciones de manon con el señor b y la manera como hubo de engañarle en una palabra toda la parte escandalosa de nuestra historia tomó la decisión en vista de ello de mandarnos prender y tratarnos no como criminales sino como libertinos incorregibles aún estábamos en el lecho un día cuando entró en nuestro cuarto un oficial de policía con media docena de guardias se apoderaron primeramente del dinero nuestro es decir del del señor g de m y después de obligarnos a salir de la cama a toda prisa nos condujeron a la puerta donde encontramos dos coches en uno metieron a la pobre manon sin decir una palabra y en el otro me llevaron a mí a san lázaro fin de la sección 4 sección 5 de manon lescaut de ave prévost traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de librivox es de dominio público sección 5 es preciso haber pasado por tan amargos trances para comprender la desesperación que causan los guardias tuvieron la crueldad de no permitirme abrazar a manon ni decirle una palabra en mucho tiempo no supe que había sido de ella seguramente fué para mí una suerte no saberlo desde luego pues una catástrofe tan grande podría haberme hecho perder el sentido y acaso la vida me arrebataron pues a mi desgraciada amante ante mi vista y fué conducida a un sitio que me horroriza nombrar qué suerte para una criatura adorable que hubiera ocupado el primer trono del mundo si todos los hombres tuviesen mis ojos y mi corazón no la trataron bárbaramente pero la encerraron en un calabozo sola y condenada a cumplir diariamente un cierto trabajo como condición para obtener una comida repugnante este detalle lo supe algún tiempo después cuando hube sufrido varios meses de ruda y enojosa penitencia como los guardias no me dijeron el sitio donde tenían orden de conducirme sólo lo supe a la puerta de san lázaro en aquel momento hubiera preferido la muerte al estado en que me veía próximo a caer pues tenía formado un concepto terrible de aquella casa mi terror aumentó cuando los guardias al entrar me registraron otra vez los bolsillos para convencerse de que no tenía ningún arma ni medio alguno de defensa el superior se presentó al instante ya tenía noticia de mi llegada me saludó con mucha dulzura padre mío le dije nada de indignidades pues perdería mil vidas antes que soportar una sola de ellas no no señor me respondió adoptaréis una conducta seria y estaremos contentos uno de otro me rogó que subiera a un cuarto alto seguile sin resistencia los arqueros nos siguieron hasta la puerta y después de entrar el superior les indicó que se retiraran soy pues vuestro prisionero dije bueno padre mío que pretendéis hacer conmigo me dijo que le agradaba mucho verme en aquel tono razonable que su deber sería tratar de inspirarme el gusto de la virtud y de la religión y el mío aprovechar sus exhortaciones y sus consejos que a poco que yo respondiese a las atenciones que él había de tener conmigo no hallaría sino placer en mi soledad placer repuse no sabéis que sólo hay una cosa en el mundo que pueda proporcionármelo ya lo sé replicó pero tengo la esperanza de que cambie vuestra inclinación su respuesta me hizo comprender que tenía noticia de mis aventuras y quizá también de mi nombre le rogué que se explicase él me dijo naturalmente que le habían informado de todo aquel convencimiento fue el más duro de los castigos vertí un torrente de lágrimas con todas las muestras de una desesperación horrible no podía consolarme de una humillación que iba a convertirme en la irrisión de quien me conociera y en la vergüenza de mi familia pasé ocho días en el más profundo abatimiento sin ser capaz de escuchar nada ni de ocuparme de otra cosa que de mi oprobio el mismo recuerdo de manon no añadía nada a mi dolor por lo menos sólo entraba en él como un sentimiento que precediera a esta nueva pena y la pasión dominante de mi alma era la vergüenza pocas personas hay que conozcan la fuerza de estos movimientos particulares del corazón el común de las gentes sólo es sensible á cinco ó seis pasiones á las cuales se reducen sus agitaciones y en cuyo círculo gira su vida quitadles el amor y el odio el placer y el dolor la esperanza y el temor y no sentirán nada pero las personas de un carácter más noble pueden ser movidas de mil modos distintos parece como si tuvieran más de cinco sentidos y pudiesen recibir ideas y sensaciones que traspasan los límites ordinarios de la naturaleza y como tienen conciencia de esta superioridad sobre lo vulgar siéntense muy celosas de ella de ahí que soporten con tan poca paciencia el desprecio y la burla y que la vergüenza sea una de sus más violentas pasiones yo tuve esta triste ventaja en san lázaro mi tristeza pareció tan excesiva al superior que temiendo sus efectos creyó deber tratarme con mucha dulzura e indulgencia me visitaba dos ó tres veces al día me llevaba á menudo consigo para dar una vuelta por el jardín y su celo se manifestaba en exhortaciones y consejos saludables yo los recibía con dulzura y le demostraba mi agradecimiento de donde él sacaba á la esperanza de mi conversión sois de un natural tan dulce y tan amable díjome un día que no puedo explicarme las faltas de que os acusan dos cosas me chocan sobre todo una cómo con tan buenas cualidades os habéis podido entregar al exceso del libertinaje otra y es la que me asombra más cómo recibís mis consejos con tanto agrado después de haber vivido varios años con hábitos de desorden si es arrepentimiento sois una prueba evidente de la misericordia divina si es buen natural por lo menos tenéis un fondo excelente el cual me hace esperar que no necesitaremos reteneros aquí mucho tiempo para atraeros á una vida seria y honrada quedé encantado de la opinión en que me tenía resolví afianzarle en ella con una conducta que pudiera satisfacerle convencido de que era el medio más seguro de abreviar mi encierro le pedí libros le sorprendió al dármelos á elegir que me decidiese por algunos autores serios fingí aplicarme al estudio con gran entusiasmo dándole de este modo en toda ocasión pruebas del cambio que deseaba sin embargo la mudanza sólo era externa debo confesarlo para vergüenza mía en san lázaro hice el papel de hipócrita cuando estaba solo en vez de estudiar únicamente me ocupaba en lamentar mi destino maldecía mi prisión y la tiranía que me confinaba en ella apenas me repuse un poco del abatimiento en que me sumiera aquella turbación caí en los tormentos del amor la ausencia de manon la incertidumbre de su suerte el temor de no tornar á verla eran el objeto único de mis meditaciones me la imaginaba en los brazos de g de m esta fué mi primera idea pues lejos de pensar que sería tratada del mismo modo que yo estaba convencido de que el viejo me había alejado para poseerla tranquilamente así pasé días y noches que me parecieron eternos mi única esperanza era que mi hipocresía al fin triunfara observaba atentamente el rostro y los discursos del superior para asegurarme de lo que pensaba de mí y hacía hincapié en agradarle pues le consideraba como el árbitro de mi suerte fácilmente advertí que tenía todas sus simpatías no dudé que estuviese dispuesto á servirme un día tuve el valor de preguntarle si era él de quien dependía mi libertad respondióme que no era él precisamente quien había de decretarla pero que con su testimonio esperaba que el señor g de m a cuya instancia me prendiera el jefe de policía no pondría obstáculo en dejarme libre puedo suponer repuse con dulzura que los dos meses que llevo de encierro le parezcan bastante castigo me prometió hablarle si tal era mi deseo roguéle insistentemente que me hiciera ese favor dos días después me dijo que el señor g de m se había conmovido tanto con todo lo bueno que de mí le dijeron que no solamente accedería á dejarme libre sino que había manifestado deseos de conocerme más de cerca y se proponía ir á visitarme á mi encierro aun cuando su presencia no me era agradable la consideré como un paso hacia la libertad efectivamente vino á san lázaro me pareció de un aire más serio y menos tonto que en casa de manon me hizo algunas reflexiones sensatas acerca de mi mala conducta añadió para justificar aparentemente sus propios desórdenes que podía permitirse á la flaqueza de los hombres procurarse ciertos placeres que la naturaleza exige pero que las pilladas y las malas mañas merecían ser castigadas le escuché con un aire tan sumiso que pareció satisfacerle ni siquiera me ofendí al oirle deslizar algunas cuchufletas sobre mi fraternidad con manon y lescó y sobre las capillitas de las cuales me dijo suponía que habría hecho un gran número en san lázaro puesto que me gustaba tanto dedicarme á tan piadosa ocupación pero desgraciadamente para él y para mí se le escapó decirme que manon también habría podido hacerlas muy lindas en el hospital a pesar del estremecimiento que me produjo la palabra hospital tuve aun tranquilidad suficiente para rogarle que se explicara naturalmente repuso hace dos meses que está aprendiendo á ser juiciosa en el hospital general y me alegraré mucho que haya aprovechado tanto como vos en san lázaro aun cuando hubiese tenido ante mis ojos la muerte o la cárcel para toda mi vida no habría podido ser dueño de mí al escuchar aquella terrible noticia me arrojé sobre él con tal rabia que perdí por ello la mitad de mis fuerzas tuve la suficiente sin embargo para derribarle en tierra y agarrarle por el cuello a punto estaba de estrangularle cuando el ruido de su caída y algunos gritos agudos que trabajosamente pudo lanzar atrajeron al superior y á otros religiosos que le libraron de mis manos yo mismo había perdido la fuerza y el aliento dios mío exclamé lanzando mil suspiros justicia del cielo podré vivir un minuto más después de tal infamia aun quise arrojarme sobre el bárbaro que acababa de asesinarme me detuvieron mi desesperación mis gritos y mis lágrimas sobrepujaron á todo lo que puede imaginarse hice cosas tan extrañas que todos los presentes desconocedores de la causa de ellas se miraban unos á otros con tanto espanto como sorpresa entretanto el señor g t m se colocaba la peluca y se arreglaba la corbata y en su furor al verse tan maltrecho ordenó al superior que me encerrase con más rigor que nunca y que me infligiese todos los castigos propios de san lázaro no señor respondióle el superior con las personas de la cuna del caballero no empleamos esos sistemas además es tan bondadoso y tan correcto que no puedo comprender que haya llegado á este extremo sin razón justificada aquella respuesta acabó de desconcertar al señor g d m salió diciendo que él sabría doblegar al superior y a mí y a todos los que se atrevieran a resistírsele el superior ordenó á los religiosos que le acompañaran y se quedó sólo conmigo me conjuró á que le dijera inmediatamente cuál era la causa de mi arrebato padre mío le dije llorando como un niño figuraos la crueldad más horrible imaginaos la más abominable de las barbarias esa es la acción que el indigno g d m ha tenido la cobardía de cometer me ha traspasado el corazón no me rearé jamás voy á contaros todo añadí sollozando sois bueno y tendréis lástima de mí le hice un relato socinto de la insuperable pasión que sentía por manon de la situación bollante de nuestra fortuna antes de ser desvalijados por nuestros criados de los ofrecimientos que g d m hiciera á mi amante del trato que estipularon y de la manera como se rompió le pinté las cosas dicho sea en verdad por el lado más favorable á nosotros ya veis continué el origen del celo del señor g d m por mi conversión ha tenido influencia para hacerme encerrar aquí por motivos de venganza yo se lo perdono pero padre mío no es esto todo ha hecho prender cruelmente á la mitad más querida de mí mismo y la ha hecho encerrar en el hospital además de ello ha tenido la desvergüenza de decírmelo hoy con sus propios labios al hospital padre mío cielos mi dueña encantadora mi reina querida en el hospital como la más infame de las criaturas de dónde sacaré yo fuerza para no morirme de dolor y de vergüenza viéndome el buen padre en aquel estado de aflicción trató de consolarme me dijo que era muy otro del que yo le mostraba el concepto que él se había formado de mi aventura ciertamente supo que yo vivía una vida desordenada pero imaginábase que lo que indujo al señor g d m a interesarse por mí era alguna relación de amistad con mi familia que él así lo dio á entender que cuanto yo le había referido haría cambiar el asunto y que no dudaba que contándole todo punto por punto al jefe de policía me fuese fácil obtener la libertad preguntóme en seguida por qué no había pensado enviar noticias mías á mi familia puesto que ella no había tenido parte alguna en mi cautiverio respondí que no lo hice temiendo el dolor que causaría á mi padre y la vergüenza que habría de recaer sobre mí finalmente me prometió ir personalmente á ver al jefe de policía aun cuando no sea más añadió que para prevenir cualquier cosa de parte del señor g t m que ha salido de aquí muy descontento y que es bastante considerado para hacerse temer esperé el regreso del padre con la angustia del desgraciado que aguarda su sentencia era para mí un suplicio inexpresable el figurarme a manon en el hospital aparte la infamia a ello inherente ignoraba cómo la tratarían y el recuerdo de los detalles que había oído contar de aquella mansión de horror renovaba á cada instante mis arrebatos estaba tan decidido á socorrerla fuese como fuese que hubiera incendiado san lázaro en la imposibilidad de evadirme de otro modo reflexioné pues sobre los caminos que podría tomar si el jefe de policía se empeñaba en tenerme allí a pesar mío puse en juego toda mi industria pensé en todas las probabilidades no vi nada que pudiera darme la seguridad de una evasión y temía que me encerraran más estrechamente si realizaba una tentativa infructuosa recordé el nombre de algunos amigos que pudieran ayudarme pero cómo hacerles saber mi situación finalmente creí haber concebido un plan tan hábil que podría lograrse y aplacé el ultimarlo hasta el retorno del superior por si la inutilidad del paso que diera lo hacía imprescindible no tardó en volver su rostro no mostraba las señales de alegría que anuncian una buena noticia he hablado me dijo al jefe de policía pero he llegado tarde el señor g de m ha ido a verle al salir de aquí y le ha prevenido en tal forma contra vos que estaba dispuesto a enviarme nuevas órdenes para que os vigilara más sin embargo al informarle de la verdad del asunto se ha dulcificado un poco y riéndose de la incontinencia del viejo g de m me ha dicho que era menester teneros aquí seis meses para satisfacerle tanto más ha añadido que la estancia no os será inútil me ha recomendado que os tratemos con consideración y os respondo que no os quejaréis de nuestro comportamiento la explicación del buen superior fue lo bastante larga para darme tiempo a reflexionar comprendí que me exponía a echarlo a rodar todo si demostraba un afán desmedido por mi libertad le atestigüe por el contrario que en la necesidad de estar allí me serviría de consuelo el merecer su estima luego le supliqué sencillamente la concesión de un favor que a nadie importaba y que me tranquilizaría mucho consistía en avisar a un amigo mío un santo sacerdote que vivía en san sulpicio de que yo estaba en san lázaro y permitir que me visitase alguna vez me otorgó su consentimiento en seguida se trataba de mi amigo tibergo de quien yo no esperaba naturalmente que me procurase los medios para evadirme pero a quien quería utilizarle como instrumento indirecto sin que él mismo lo advirtiese en una palabra mi proyecto era el siguiente escribiría a lescaut encargándole a él y a nuestros amigos comunes que se ocupasen de libertarme la primera dificultad era hacer llegar la carta a sus manos para esto me serviría tibergo sin embargo como él sabía que era hermano de mi amante abrigaba mis temores de que no aceptase el encargo mi propósito pues era meter mi carta a lescaut en otra que dirigiría a un señor serio amigo mío rogándole que hiciese llegar la primera a su destino y como era preciso que yo me avistase con lescaut para ponernos de acuerdo le advertía que fuera a san lázaro y pidiese verme haciéndose pasar por mi hermano mayor venido expresamente de parís para enterarse de mis asuntos aplazaba hasta nuestra entrevista el convenir los medios que nos pareciesen más expeditivos y seguros el padre superior envió recado a tibergo indicándole que yo deseaba verle el fiel amigo no me había perdido de vista hasta el punto de ignorar mi aventura sabía que estaba en san lázaro y quizá no encontró del todo mal esta desgracia que él suponía capaz de tornarme al buen camino acudió presuroso a mi encierro nuestra entrevista fue muy cariñosa quiso informarse de la situación de mi espíritu yo le abrí mi corazón sin reserva excepto en lo referente a mi fuga a vuestros ojos amigo mío hube de decirle no voy a tratar de aparentar lo que no soy si suponíais que ibais a encontraros con un amigo prudente y ordenado en sus deseos un libertino arrepentido por el castigo del cielo en una palabra un corazón libre del amor e indiferente a los encantos de manon me habríais juzgado demasiado bien me encontráis tal y como me dejasteis hace cuatro meses siempre tierno y siempre desgraciado por esta fatal ternura que es en lo único en que quiero hallar mi felicidad respondióme que aquella confesión me hacía imperdonable que conocía muchos pecadores embriagados con la falsa dicha del vicio hasta el punto de preferirla a la verdadera de la virtud pero que a lo menos los tales se aferraban a imágenes de felicidad y eran víctimas de la apariencia ahora reconociendo como yo reconocía que el objeto de mi afecto sólo era parte a hacerme culpable y desgraciado seguir precipitándome voluntariamente en el infortunio y el crimen era una contradicción de ideas y de conducta que no honraba a mi razón tibergo repuse qué fácil es la victoria cuando nada se opone a nuestras armas dejadme argumentar a mi vez podéis suponer que eso que llamáis la felicidad de la virtud esté libre de trabajos de sinsabores y de inquietudes qué nombre dais a la prisión a las cruces a los suplicios y a las torturas de los tiranos diréis como los místicos que lo que atormenta el cuerpo constituye la felicidad del alma no os atreveríais a decirlo es una paradoja insostenible esa dicha que tanto ensalzáis está pues mezclada con mil dolores o para decirlo mejor sólo es un tejido de dolores a través del cual se aspira a la felicidad luego si la fuerza de la imaginación finge placer en estos mismos dolores ya que pueden conducir a un término dichoso por qué tacháis de contradictoria e insensata en mi conducta una disposición semejante yo amo a manon y aspiro a vivir tranquilo y feliz a su lado pasando por mil dolores el camino que sigo es áspero pero la esperanza de llegar al término lo llena de suavidad y un momento junto a ella me compensaría sobradamente de todos los pesares que hubiese sufrido por conseguirlo todo pues aparece igual de vuestro lado y el mío con una ventaja de mi parte que la dicha que yo espero está próxima y la vuestra está lejos la mía es de la misma naturaleza que los dolores esto es sensible al cuerpo y la otra es de naturaleza desconocida y sólo cierta para la fe tibergo se escandalizó de aquel razonamiento retrocedió dos pasos diciéndome muy seriamente que lo que acababa de decir no sólo hería el buen sentido sino que además era un desdichado sofisma de impiedad y de herejía pues esa comparación agregó del término de vuestros dolores con el que ofrece la religión es una de las ideas más libertinas y monstruosas confieso repliqué yo que no es justa pero curad que no es ella la que basa mis argumentos he querido explicar lo que vos juzgáis como una contradicción en la perseverancia de un amor desgraciado y creo haber probado de sobra que si la hay tanto caéis en ella vos como yo en este respecto solamente he tratado de igualar las cosas y sostengo aún que lo son diréis que el término de la virtud es infinitamente superior al del amor quién lo niega pero se trata ahora de eso no se trata de la fuerza que una y otra tienen para hacer llevaderos los dolores juzguemos por los efectos cuántos desertores encontraréis de la severa virtud y que pocos del amor seguramente me contestaréis aún que si hay trabajos en el ejercicio del bien no son infalibles y necesarios que ya no hay tiranos ni cruces y que se ve multitud de gentes virtuosas que llevan una vida apacible y tranquila pero yo os diré también que hay mil amores tranquilos y afortunados y una cosa más en favor mío añadiré que el amor aun cuando algunas veces engaña sólo produce satisfacciones y alegrías mientras que la religión quiere que las gentes se atengan a prácticas tristes y mortificantes no os alarméis añadí viendo que su fervor estaba a punto de escandalizarse la única conclusión que quiero sacar de esto es que no hay peor sistema para conseguir que un corazón reniegue del amor que negar las alegrías que proporciona y pintarle más satisfacciones en el ejercicio de la virtud siendo como somos es seguro que nuestra felicidad consiste en el placer desafío a quien tenga otra idea de ella y naturalmente el corazón no tiene que escucharse mucho para comprender que de todos los placeres los más dulces son los del amor pronto advierte que le prometen otros más exquisitos en otra parte y este engaño le previene a desconfiar de las más sólidas promesas predicadores que queréis volverme a la virtud decidme que es indispensable pero no me ocultéis que es severa y penosa afirmad que las delicias del amor son pasajeras que están prohibidas que serán seguidas de penas eternas y lo que quizá me cause más impresión que cuanto más dulces y sabrosas sean mayor será la magnanimidad del cielo al recompensar tan gran sacrificio pero confesad que con corazones como los nuestros aquí abajo constituyen la suprema felicidad este final de mi discurso devolvió su buen humor a tibergo convino en que no dejaba de haber algo de razonable en mis ideas solamente objetó que por qué no era fiel a mis propios principios sacrificando mi amor a la esperanza de la recompensa de que tan alta idea me formaba oh querido amigo le respondí aquí es donde reconozco mi miseria y mi flaqueza ay sí mi deber sería obrar como razono pero depende de mi voluntad el obrar qué ayuda no necesitaría para olvidar los encantos de manon dios me perdone replicó tibergo pienso que estoy tratando a un jansenista yo no sé lo que soy repliqué ni veo claramente lo que se debe ser pero comprendo la verdad de lo que dicen aquella entrevista sirvió por lo menos para renovar la compasión de mi amigo comprendió que en mis desórdenes había más flaqueza que maldad en consecuencia su amistad me prestó auxilios sin los cuales habría sucumbido infaliblemente con todo no le dije una palabra del propósito que tenía de evadirme de san lázaro solamente le supliqué que se encargara de mi carta la tenía preparada ya y supe hallar pretextos que justificaran la necesidad que tenía de escribirla la llevó fielmente a su destino y lescaut recibió la suya antes de la noche fué a visitarme al día siguiente y pasó sin dificultad bajo el nombre de mi hermano mi alegría fué extrema al verle en mi cuarto cerré la puerta con cuidado no perdamos un momento le dije primero dadme noticias de manon y en seguida un buen consejo para romper mis cadenas me aseguró que no había visto a su hermana desde la víspera del día de mi detención que supo su suerte y la mía después de muchas preguntas y pasos que se había presentado varias veces en el hospital sin poder conseguir hablar con ella desgraciado gdm exclamé me las pagarás en cuanto a vuestra libertad continuó lescaut es empresa menos fácil de lo que suponéis anoche dos amigos míos y yo pasamos la velada observando el exterior de esta casa y pudimos percatarnos de que las ventanas de esta habitación dan a un patio rodeado de edificaciones como vos nos habíais indicado así pues será muy difícil sacaros de aquí además estáis en el piso tercero y no podemos proporcionaros cuerdas ni escalas por tanto no veo medio de ayudaros desde afuera dentro de la casa es donde hay que buscar alguna estratagema no repuse lo he examinado todo especialmente desde que mi encierro es menos riguroso por indulgencia del superior la puerta de mi cuarto ya no se cierra con llave y tengo libertad para pasearme por las galerías de los religiosos pero las escaleras todas tienen gruesas puertas que están cuidadosamente cerradas noche y día de suerte que es imposible que la destreza sola pueda salvarme esperad añadí después de reflexionar brevemente sobre una idea que me pareció magnífica podríais traerme una pistola fácilmente me dijo lescaut pero es que pensáis matar a alguien le aseguré que tan lejos estaba de mi pensamiento la idea de matar a nadie que si quería la pistola podía estar descargada traedme la mañana agregué y por la noche no dejéis de estar a las once frente a la puerta de esta casa con dos o tres amigos espero poder reunirme con vosotros en vano insistió para que me explicase con más claridad díjele que la empresa por mí concebida podría parecer razonable si resultaba bien le aconsejé que abreviara su visita para poder más fácilmente verme al otro día entró en san lázaro por segunda vez con tan poco trabajo como la primera su aspecto era muy grave nadie habría dejado de tomarle por un hombre de honor cuando me vi provisto del instrumento de mi libertad casi no dudé del buen éxito de mi proyecto era atrevido y extraordinario pero de qué no sería yo capaz por los motivos que me animaban desde que me permitían salir de mi cuarto y pasearme por las galerías yo había observado que por la noche el portero llevaba al superior las llaves de todas las puertas y enseguida en la casa reinaba un profundo silencio señal de que todo el mundo descansaba yo podía ir sin dificultad alguna atravesando una galería de comunicación desde mi cuarto al del superior mi propósito era apoderarme de las llaves amedrentándole con la pistola si se resistía a entregármelas y utilizarlas para ganar la calle esperé el momento con impaciencia el portero llegó a la hora ordinaria es decir un poco después de las nueve dejé pasar una hora más para asegurarme de que todos los criados y los religiosos estaban dormidos por fin salí con mi arma y una bujía encendida primero llamé con suavidad a la puerta del padre para despertarle sin ruido me oyó al segundo golpe y suponiendo sin duda que era algún religioso que se había puesto malo y necesitaba auxilio se levantó para abrirme tuvo sin embargo la precaución de preguntar antes qué le querían víme obligado a decir quién era pero afecté un tono quejumbroso para darle a entender que estaba malo sois vos hijo mío díjome abriendo la puerta qué os ocurre para venir tan tarde entré en el cuarto y arrastrándole al extremo opuesto de la puerta díjele que me era imposible permanecer más tiempo en san lázaro que la noche era una hora propicia para salir sin ser visto y que esperaba de su bondad que consentiría en abrirme las puertas ó me prestaría las llaves para abrirlas yo mismo aquella cortesía debió sorprenderle se quedó un rato mirándome sin responderme como yo no tenía tiempo que perder volví a tomar la palabra para decirle que le estaba muy agradecido por todas sus bondades pero que como la libertad era el más codiciado de todos los bienes sobre todo para mí a quien se la habían quitado injustamente estaba resuelto a procurármela aquella misma noche costase lo que costase y temiendo que se le ocurriera levantar la voz para pedir socorro le mostré un argumento poderoso de silencio que escondía bajo mi casaca una pistola me dijo hijo mío queréis quitarme la vida en agradecimiento a la consideración que os he tenido dios no lo quiera repuse tenéis demasiado entendimiento para ponerme en ese trance pero quiero verme libre y tan decidido estoy a ello que si no lo consigo por culpa vuestra podéis contaros con los muertos pero hijo mío replicó el pálido y atemorizado que os he hecho yo qué razón tenéis para querer mi muerte no repuse impaciente si no tengo intención de mataros si queréis vivir abridme la puerta y seré el mejor de vuestros amigos vi las llaves que estaban sobre la mesa las cogí y le rogué que me siguiera haciendo el menor ruido posible viose obligado a decidirse a medida que avanzábamos y que abría una puerta repetíame con un suspiro hijo mío quién había de creerlo nada de ruido padre replicaba yo a cada momento por fin llegamos a una especie de barrera que defiende la puerta grande de la calle ya me creía libre y estaba colocado detrás del padre con la pistola en una mano y la bujía en la otra mientras él se apresuraba a abrir un criado que dormía en un cuarto cercano oyendo el ruido de los cerrojos levantóse y asomó la cabeza a su puerta el buen padre sin duda le supuso capaz de detenerme le ordenó con notoria imprudencia que fuera en su auxilio era un bribón formidable recio que se lanzó sobre mí sin vacilar yo no me anduve con rodeos le di un tiro en el pecho ved lo que habéis provocado padre dije arrogante a mi guía pero que ello no os impide terminar añadí empujándole hacia la última puerta no se atrevió a negarse a abrir salí felizmente y a cuatro pasos encontré a lescaut con dos amigos que me aguardaban cumpliendo su promesa nos alejamos lescaut me preguntó si no había sonado un tiro ha sido culpa vuestra le dije por qué me llevasteis cargada la pistola sin embargo le di las gracias por haber tenido aquella precaución sin la cual estaría seguramente en san lázaro para mucho tiempo fuimos a pasar la noche en una hostería donde me desquité un poco de la mala comida que hube de soportar durante cerca de tres meses pero sin embargo no pude entregarme a la alegría sufría mortalmente por manon hay que libertarla dije a mis amigos sólo por esto he deseado yo la libertad ayudadme con vuestra industria yo he de poner en este empeño hasta mi vida fin de la sección 5 sección 6 de manon lescaut de ave prévost traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de librivox es de dominio público sección 6 lescaut que no dejaba de tener ingenio y prudencia me indicó que precisaba ir contiento que mi evasión y la desgracia que había tenido al salir seguramente moverían ruido que el olfato de la policía afinaríase en mi busca que si no quería exponerme a algo peor aún que san lázaro sería conveniente que permaneciese oculto durante algunos días para dar tiempo a que se apagase el primer fuego de mis enemigos su consejo era prudente pero había que serlo también para seguirlo tanta lentitud y tantos rodeos mal se compadecían con mi pasión todo lo que pude prometerle fué que pasaría el día siguiente durmiendo encerróme en su cuarto donde permanecí hasta la noche una parte del tiempo la empleé en trazar proyectos y buscar modos de auxiliar a manon estaba convencido de que su prisión era aún más impenetrable que lo fuera la mía no se trataba de fuerza ni de violencia hacia falta astucia pero la misma diosa de la invención no sabría por dónde empezar veía tan poca luz que dejé el estudio completo de la traza para cuando tuviese algunos informes del régimen interior del hospital en cuanto la noche me devolvió la libertad supliqué al esco que me acompañase entablamos conversación con uno de los porteros que nos pareció hombre sensato me fingí un forastero que había oído hablar muy bien del hospital general y del orden que en él reinaba le interrogué sobre multitud de detalles insignificantes y de circunstancia en circunstancia fuimos a parar a los administradores rogándole yo que me dijese sus nombres y condición las respuestas que me dió respecto a lo último sugirieronme una idea de la cual me felicité en seguida y no tardé en poner en práctica le pregunté como cosa esencial para mi idea si esos señores tenían hijos respondióme que no podía decírmelo a punto fijo pero que el señor t que era uno de los principales tenía un hijo en edad de casarse que iba al hospital algunas veces con su padre aquella afirmación me bastó corté luego nuestra conversación y al volver a casa participé al esco mi propósito supongo le dije que el señor t hijo que es rico y de buena familia tendrá cierta afición a los placeres como la mayoría de los jóvenes de su edad no será enemigo de las mujeres ni tan ridículo que se niegue a prestar su concurso en un asunto de amor tengo el propósito de interesarle en favor de manon si es honrado y de buenos sentimientos nos ayudará por generosidad si no es capaz de este sentimiento no dejará de hacer algo por una muchacha agradable aun cuando sólo sea con la esperanza de conseguir sus favores no quiero diferir el verle más que hasta mañana añadí me siento tan consolado con este proyecto que lo considero un buen augurio lescó convino en que mis ideas no eran absurdas y que podíamos esperar conseguir algo por aquel medio yo pasé la noche menos triste llegada la mañana me vestí lo mejor que pude en el estado de indigencia a que me veía reducido y tomé un coche que me llevó a casa del señor t éste se sorprendió mucho al recibir la visita de un desconocido saqué buena impresión de su fisonomía y de sus amabilidades me expliqué con naturalidad y para excitar sus sentimientos le hablé de mi pasión y del mérito de mi amante como dos cosas sólo comparables entre sí díjome él que aun cuando no había visto nunca a manon había oído hablar de ella si se trataba claro es de la que fué amante del viejo g de m supuse que estaría informado de la parte que me tocaba en aquella aventura y para conquistarle más y más haciendo valer mi confianza contéle al detalle todo lo que no sucediera a manon y a mí ya veis señor continué que en vuestras manos están el interés de mi vida y el de mi corazón tan caro me es el uno como el otro no uso reserva con vos porque tengo noticias de vuestra generosidad y la semejanza de edad entre los dos me hace suponer que la haya también en nuestras inclinaciones aquella muestra de candor y de franqueza le impresionó su respuesta fué la de un hombre que tiene mundo y buenos sentimientos cosa esta última que el mundo no da siempre y que muchas veces hace perder me dijo que consideraba mi visita como una fortuna para él que tenía mi amistad por una adquisición de las más felices y que se esforzaría en merecerla prestándome sus mejores servicios no me prometió devolverme a manon porque según me dijo su influencia no era mucha ni muy firme pero me brindó procurarme el placer de verla y hacer todo lo que estuviera de su parte para entregármela me satisfizo más aquella duda sobre su influencia que me hubiera satisfecho la plena seguridad de conseguir mis deseos en la moderación de sus ofrecimientos encontré una prueba de franqueza que me encantó en una palabra me prometí conseguirlo todo por sus buenos oficios la sola promesa de que vería a manon me habría hecho intentar un imposible en obsequio suyo le pinté estos sentimientos de suerte que hubo de persuadirse de que yo no era un hombre de mala índole nos abrazamos cordialmente diciéndonos amigos sin más razón que la bondad de nuestros corazones y la inclinación que induce un hombre generoso a querer a otro que se le parece aún llegó más lejos en las muestras de su estimación pues sacando consecuencias de mis aventuras juzgó que al salir de san lázaro no estaría muy bien de fortuna y me ofreció su bolsillo insistiendo en que lo aceptara no lo acepté pero le dije es demasiado querido señor si después de ser tan bondadoso y amable hacéis que vuelva a ver a mi querida manon seré vuestro amigo toda la vida si llegáis a devolverme a esa adorada criatura no os pagaré ni aun vertiendo toda mi sangre para serviros no nos separamos hasta que hubimos convenido la hora y el sitio en que habríamos de vernos tuvo la bondad de no aplazar nuestra entrevista sino hasta aquella misma tarde le esperé en un café donde fué a buscarme a eso de las cuatro y juntos emprendimos el camino hacia el hospital me temblaban las piernas al cruzar los patios oh fuerza del amor decía voy a volver a ver al ídolo de mi corazón al objeto de tantas lágrimas e inquietudes cielos conservadme la vida hasta que esté á su lado y luego disponed de mi suerte y de mis días no os pido más el señor t habló con algunos porteros de la casa que se apresuraron á ponerse á su disposición en lo que dependiera de ellos preguntó por el departamento en que manon se aposentara y hacia él nos guiaron con una llave de un tamaño que daba miedo y que servía para abrir su puerta pregunté al criado que nos guiaba y que era el que solía servirla de qué modo había pasado el tiempo que llevaba en la casa nos dijo que era de una dulzura angelical que jamás le había dirigido una palabra dura que las seis primeras semanas de su estancia allí habíalas pasado llorando sin cesar pero que de algún tiempo á esta parte parecía sobrellevar su desgracia con más paciencia y que se ocupaba en coser desde la mañana á la noche sin más descanso que las horas que dedicaba á la lectura le pregunté también si la habían tratado con consideración me aseguró que por lo menos lo necesario no le había faltado nunca nos acercamos á su puerta mi corazón latía con violencia yo dije al señor t entrad solo y anunciadle mi visita pues temo que se afecte demasiado si me ve de repente la puerta se abrió yo me quedé en la galería desde allí oí sin embargo lo que hablaban díjole al señor t que iba a llevarle algún consuelo que era amigo mío y que se interesaba mucho en nuestra felicidad ella le preguntó con gran afán si le sabría decir lo que había sido de mí prometió el conducirme a su lado tan tierno tan fiel como ella pudiera desear cuándo repuso viva hoy mismo dijo él tan dichoso momento no tardará en llegar si lo deseáis entrará ahora mismo manon comprendió que yo estaba en la puerta yo entré cuando la vi acercarse precipitadamente nos abrazamos con la efusión de cariño que una ausencia de tres meses hace tan gustosa á los verdaderos amantes nuestros suspiros nuestras esclamaciones entrecortadas mil palabras de amor repetidas lánguinamente por uno y otro constituyeron durante un cuarto de hora una escena que enterneció al señor t os envidio díjome invitándonos á sentarnos todos los laureles de la gloria los daría yo por una amante tan bella y tan apasionada yo también repuse despreciaría todos los imperios del mundo para asegurarme la dicha de su amor el resto de una conversación tan deseada fué como es natural muy tierno la pobre manon me contó sus aventuras y yo le referí las mías lloramos amargamente considerando el estado en que ella se hallaba y del que yo acababa de salir el señor t nos consoló con nuevas promesas de esforzarse en acabar con nuestras desdichas nos aconsejó que no alargásemos demasiado aquella primera entrevista para facilitarle el proporcionar nosotras mucho trabajo le costó que siguiéramos este consejo manon sobre todo no podía decidirse á dejarme partir me retenía por el traje y por las manos ay en qué estado me dejas decía quién me asegura que te volveré á ver el señor t le prometió venir á menudo á verla conmigo y ya no hay que llamar á este sitio el hospital añadió cortesmente se ha transformado en versalles desde el momento en que está encerrada en él una persona que merece reinar en todos los corazones al salir me mostré liberal con el criado que la servía para obligarle á que la cuidase con celo aquel muchacho tenía un alma menos baja y menos dura que otros de su clase había presenciado nuestra entrevista y un espectáculo tan sentimental hubo de conmoverlo un luis de oro que le regalé acabó de conquistarle me llamó aparte mientras bajábamos á los patios señor me dijo si queréis tomarme á vuestro servicio ó darme una buena recompensa para indemnizarme de la pérdida del empleo que ocupo creo que me sería fácil sacar de aquí á la señorita manon agucé el oído ante aquella propuesta y aunque carecía de todo le prometí mucho más de lo que deseaba pensaba que siempre podría recompensar á un hombre de aquella clase ten la seguridad amigo mío que haré todo lo que pueda por ti y que tu fortuna es tan segura como la mía quise enterarme de los medios que pensaba emplear nada más respondió que abrir por la noche la puerta de su cuarto y guiarla hasta la calle donde debeis hallaros para recibirla preguntéle si no era de temer que la reconociesen al cruzar las galerías y los patios confesó que naturalmente había algún peligro pero que era cosa de arriesgar algo aun cuando yo estaba encantado de verle tan decidido llamé al señor t para comunicarle aquel proyecto y la sola razón que le hacía dudoso no encontró otra dificultad que la por mí prevista convino en que lo más seguro era que pudiera escapar de aquel modo pero si la conocen continuó si la detienen al huir es posible que se viera perdida para siempre además vos os veríais obligado á salir de parís inmediatamente pues no podríais escapar á las indagaciones sin duda cada vez más minuciosas tanto en lo que se refiere a ella como en lo que se relaciona con vos un hombre solo puede escapar fácilmente pero es casi imposible que permanezca ignorado con una mujer bonita por muy sólido que aquel argumento me pareciera no pudo vencer en mi espíritu la esperanza tan inmediata de ver á manon en libertad así se lo dije á señor t rogándole que perdonase al amor un poco de imprudencia y de temeridad agregué que mi intención era efectivamente dejar parís para instalarme como ya lo hiciera en un pueblecito próximo convinimos con el criado en no demorar la ejecución de su plan sino hasta el día siguiente y para hacerle más fácil en lo posible resolvimos llevar un traje de hombre no era cosa sencilla pasarlo pero tuve inventiva suficiente para dar con el modo de hacerlo supliqué al señor t que al día siguiente llevara dos chupas ligeras una encima de otra y yo me encargué del resto volvimos por la mañana al hospital yo llevaba para manon ropa blanca medias etc y encima de mi casaca un sobretodo que no permitía ver el bulto de mis bolsillos estuvimos solamente un momento en su cuarto el señor t le dejó una de sus chupas yo le di mi casaca quedándome con el sobretodo para salir no faltaba sino el calzón que desgraciadamente olvidé el olvido de prenda tan necesaria hubiera provocado nuestra risa si hubiese sido menos serio el apuro en que nos ponía estaba desesperado pensando que por una bagatela de tal naturaleza íbamos a tener que desistir de nuestro empeño pero tomé un partido que fué salir yo sin calzón dejando a mano en el mío el sobretodo que llevaba era largo y con ayuda de algunos alfileres lo arreglé de modo que pude salir sin que se advirtiera nada el resto del día me pareció interminable llegada la hora convenida fuimos en un coche hacia el hospital deteniéndonos un poco más arriba de su puerta no llevábamos mucho tiempo en espera cuando vimos aparecer a manon con su guía abrimos la portezuela y los dos montaron rápidamente yo recibí en mis brazos a mi amante ella temblaba como una hoja el cochero me preguntó dónde tenía que detenerse sigue hasta el fin del mundo le dije y llévame a un sitio en que no pueda nadie separarme de mi querida manon este arranque que no pude contener estuvo a punto de causarme un enojoso contratiempo el cochero se percató de mi lenguaje y cuando luego le dije el nombre de la calle a donde debía conducirnos me respondió que temía meterse en un mal asunto que bien veía que aquel guapo mozo que se llamaba manon era una muchacha que yo robaba del hospital y que no estaba de humor a perderse por mi linda cara la delicadeza de aquel bribón no era otra cosa que ganas de cobrar más caro el coche estábamos demasiado cerca del hospital para no ser comedidos cállate le dije un luis de oro para ti con esto hubiera me ayudado incluso a quemar el hospital ganamos la casa donde vivía el escó como era tarde el señor t se separó de nosotros en el camino prometiendo ir a vernos al día siguiente el criado se quedó con nosotros yo tenía a manon tan apretada contra mí que no ocupábamos más que un asiento del coche ella lloraba de alegría y mis mejillas se mojaban con sus lágrimas cuando descendimos del coche para entrar en casa del escó tuve con el cochero un altercado cuyas consecuencias fueron funestas me arrepentí de haberle prometido un luis de oro no sólo porque la propina me parecía excesiva sino por otra razón mucho más poderosa porque me veía en la imposibilidad de pagarlo mandé llamar al escóo quien bajó a la calle desde su cuarto le dije al oído el apuro en que me hallaba como era de un carácter brusco y poco acostumbrado a guardar consideraciones a un cochero respondióme que si me burlaba de él un luis de oro añadió veinte bastonazos es lo que hay que darle a este tunante por más que intenté con dulzura persuadirle de que iba a causar nuestra ruina me arrebató el bastón con ademán de pegar al cochero este que seguramente en alguna ocasión estuvo al alcance de un guarda de corps o de un mosquedero salió huyendo con su coche gritando que yo le había engañado y que me acordaría de él yo insistí en que se detuviera pero inútilmente su huida me causó gran inquietud estaba seguro de que avisaría al comisario me perdeis dije a lescaut ya no estaría seguro en vuestra casa tenemos que marcharnos en seguida di el brazo a manon y salimos presurosos de aquella calle peligrosa lescaut nos acompañó como el caballero desgrieux había empleado más de una hora en el relato anterior le rogué que descansara y nos acompañara a cenar nuestra atención le hizo suponer que le habíamos escuchado con gusto asegurónos que aún hallaríamos algo más interesante en la continuación de su historia y cuando hubimos acabado de cenar prosiguió en estos términos de manon lescaut de abe prévost traducido por enrique de mesa segunda parte esta hay algo admirable en la forma como la providencia encadena los sucesos habíamos andado apenas cinco ó seis minutos cuando un hombre cuyo rostro no pude descubrir conoció á lescaut indudablemente le buscaba por los alrededores de su casa con el siniestro propósito que puso en ejecución es lescaut dijo disparándole un tiro va á ir á cenar esta noche con los ángeles y salió huyendo inmediatamente lescaut se desplomó sin dar señales de vida yo insistía con manon en que huyésemos pues nuestra ayuda era inútil para un cadáver y temía ser detenido por la ronda que seguramente se presentaría de un momento á otro con ella y el criado me metí por la primera callejuela transversal manon estaba tan enloquecida que me costaba mucho trabajo sostenerla por fin al extremo de la calle divisé un coche subimos á él pero cuando el cochero me preguntó dónde había de llevarnos quedé perplejo no tenía asilo seguro ni amigo alguno de confianza á quien acudir me encontraba sin dinero pues sólo llevaba en el bolsillo una media pistola el terror y el cansancio habían agotado á manon de tal modo que estaba medio desvanecida además yo no podía pensar sino en el asesinato de lescaut y aun no me veía libre del temor de la ronda qué partido tomar afortunadamente me acordé de la posada de chillaut donde pasé algunos días con manon cuando fuimos á este pueblo á buscar casa esperaba no sólo estar seguro allí sino poder vivir algún tiempo sin la precisión inmediata de pagar llévanos así yo le dije al cochero se negó a ir tan tarde a menos que le pagase una pistola otra dificultad finalmente convinimos en que cobraría seis francos era todo mi capital por el camino consolé a manon pero en el fondo yo también estaba desesperado me habría matado mil veces si no hubiera tenido entre mis brazos el único bien que me sujetaba a la vida este sólo pensamiento me sostenía a lo menos la tengo decíame me ama es mía diga lo que quiera tibergo esto no es una ilusión de felicidad vería hundirse el mundo entero sin importarme por qué porque no tengo otro afecto este sentimiento era una realidad y sin embargo en el punto en que menos caso hacía de los bienes terrenos comprendía que necesitaba siquiera una pequeña parte de ellos para poder despreciar más soberanamente al resto el amor es más fuerte que la abundancia más fuerte que los tesoros y las riquezas pero necesita su ayuda y no hay nada más desesperante para un amante delicado que verse conducido por su causa y a pesar suyo a la grosería de las almas más bajas eran las once cuando llegamos a chelot en la posada nos recibieron como á gente conocida no les sorprendió ver á manon vestida de hombre pues en parís y sus cercanías están acostumbrados á que las mujeres aparezcan bajo todos los aspectos hice que la atendieran lo mismo que si hubiera estado en la situación más bollante de fortuna ella ignoraba que yo no tenía dinero guardéme muy bien de decírselo pues estaba resuelto á volver sólo á parís por la mañana para buscar un remedio á aquella molesta enfermedad mientras cenábamos la observé pálida y delgada en el hospital no me había fijado porque la habitación en que nos vimos no tenía mucha luz le pregunté si no sería efecto tal vez del terror que la sobrecogiera al ver asesinar á su hermano aseguróme que aun cuando le había impresionado mucho aquel accidente su palidez no procedía sino de haber pasado seis meses sin verme entonces me amas mucho le pregunté mil veces más de lo que puedo expresar respondió entonces ya no me volverás á abandonar añadí no nunca repuso ella me confirmó esta seguridad con tantas caricias y juramentos que realmente me pareció imposible que pudiese olvidarlos nunca siempre he tenido el convencimiento de que era sincera qué motivo podía tener para fingir hasta ese punto pero era más voluble aún ó mejor dicho no era nada ni á sí misma podía reconocerse cuando veía á otras mujeres en la abundancia mientras ella padecía necesidad y pobreza hallábame en vísperas de tener en este respecto una prueba superior á todas las demás y origen de la aventura más extraña que nunca haya ocurrido á un hombre de mi alcurnia y de mi fortuna como conocía su carácter apresuréme a ir á parís al día siguiente la muerte de su hermano y la necesidad de comprar ropa interior y vestidos para ella y para mí eran razones suficientes para que no necesitase aducir ningún pretexto salí de la posada con intención así se lo dije á manon y al posadero de tomar un coche de alquiler pero esto era una fanfaronada pues la necesidad me obligaba á ir á pie anduve muy de prisa hasta llegar al paseo de la reina donde pensaba detenerme me convenía un rato de aislamiento y tranquilidad para pensar y prever lo que haría en parís sentéme en la hierba me perdí en un mar de argumentos y reflexiones que poco á poco redujeronse á tres puntos principales necesitaba ayuda inmediata para una porción de cosas precisas y urgentes tenía que buscar un camino que me diera alguna esperanza á lo menos para el porvenir y lo que no era menos importante necesitaba informarme y tomar medidas para la seguridad de mano ni la mía después de mil proyectos y combinaciones acerca de estos tres puntos esenciales decidí reducir los dos últimos no dejamos de estar ocultos en un cuarto de chaillot y en cuanto á las necesidades futuras pensé que sería tiempo de cuidarme de ellas cuando hubiera satisfecho las presentes era necesario de momento llenar mi bolsa el señor t me había ofrecido generosamente la suya pero yo sentía una repugnancia invencible á ser el que volviera sobre este asunto qué papel el de ir á poner de manifiesto la propia miseria á un extraño y suplicarle que nos dé parte de su fortuna sólo es capaz de tal acción un alma cobarde y de una bajeza tal que le haga indiferente al sentimiento de dignidad ó un cristiano fervoroso tan excesivamente humilde que sea superior á esta vergüenza como yo no era ni un cobarde ni un buen cristiano habría dado parte de mi vida por evitarme aquella humillación tibergo decíame yo el buen tibergo se negará á darme lo que pueda no le impresionará mi miseria pero me asesinará con su moral tendré que soportar sus reproches sus sermones sus amenazas me hará pagar tan cara su ayuda que me también daría parte de mi vida antes que exponerme á una escena enojosa que me dejaría lleno de turbación y remordimientos bueno continuaba tengo que renunciar á toda esperanza puesto que no me queda más camino que estos dos y estoy tan reacio en seguirlos que antes derramaría parte de mi sangre que decidirme por uno de ellos más aún daría mi vida entera antes que emprender los dos sí mi vida entera añadía después de reflexionar un momento la daría de buen grado antes que resignarme á indignas súplicas pero es que se trata de mi sangre se trata de la vida de manon se trata de su amor y de su fidelidad qué puedo poner en parangón con ella hasta ahora no he puesto nada ella es para mí la gloria la felicidad la fortuna hay muchas cosas sin duda que quisiera conseguir ó evitar á costa de mi vida pero estimar una cosa más que mi vida no es una razón para estimarla tanto como á manon después de este argumento no tardé mucho en decidirme continué mi camino resuelto á ir primero á casa de tibergo y de allí á la del señor t al entrar en parís tomé un coche á pesar de que no tenía para pagarle contaba con el auxilio que iba á demandar me hice conducir á luxemburgo desde donde envié un recado á tibergo diciéndole que le esperaba satisfizo mi impaciencia con su rapidez le expliqué mis apuros sin rodeos preguntó me si me bastarían las cien pistolas que yo le devolví y si no poner una sola palabra de dificultad fue a buscarlas en el mismo instante con el aire simpático y el gusto en dar que sólo es propio del amor y de la amistad verdadera aun cuando nunca dudé del logro de mi demanda no creí obtenerlo con tan poco trabajo es decir sin que me hubiera reñido por mi impenitencia pero me equivocaba creyéndome libre de sus reproches pues cuando terminó de contar el dinero y yo me disponía a marcharme me suplicó que diera un paseo con él no le había hablado de manon e ignoraba que estuviese en libertad así es que su moral sólo versó sobre mi huida temeraria de san lázaro y sobre el temor que abrigaba de que en vez de aprovechar las lecciones de sensatez que allí recibiera fuese a caer de nuevo en una vida de desorden me dijo que al ir a san lázaro a verme al día siguiente de mi evasión su asombro no tuvo límites al enterarse de la forma en que la realicé que había hablado con el superior que el buen padre aun no estaba repuesto del susto que sin embargo de ello había tenido la generosidad de atenuar ante el jefe de policía las circunstancias de mi marcha y evitado que trascendiese la muerte del portero que por consiguiente de aquel lado no tenía nada que temer pero que si me quedaba un átomo de cordura aprovechara aquel feliz giro que el cielo daba a mis asuntos que debía comenzar por escribir a mi padre y ponerme bien con él y que si quería seguir sus consejos una vez solo era de opinión que me marchase de parís y volviese al seno de mi familia escuché su discurso hasta el fin en él había muchas cosas satisfactorias me alegré muchísimo primero de no tener nada que temer por el asunto de san lázaro las calles de parís eran para mí libres de nuevo en segundo lugar de que tibergo no tuviese la menor idea de la libertad de manon y de su vuelta a mi lado observé incluso que había evitado hablar de ella suponiendo quizá que me importaba menos puesto que estaba tranquilo respecto a este punto resolví si no precisamente volverme con mi familia por lo menos escribir a mi padre como él me aconsejó y decirle que estaba dispuesto a cumplir con mi deber y a seguir sus órdenes mi esperanza era comprometerle a que me enviase dinero bajo el pretexto de hacer unos ejercicios en la academia ya que me habría costado mucho trabajo persuadirle de que me hallaba en disposición de volver al estado eclesiástico en el fondo no estaba muy lejos de lo que me proponía prometerle al contrario pensaba dedicarme a algo honrado y razonable siempre que pudiera compaginarse con mi amor me forjaba la ilusión de vivir con mi amante y al mismo tiempo estudiar esto era perfectamente compatible tan satisfecho estaba con estas ideas que prometí a tibergo escribir aquel mismo día a mi padre con efecto al separarme de él entré en un escritorio y escribí de un modo tan cariñoso y sumiso que al releer la carta me prometía conseguir alguna cosa del corazón paternal aun cuando ya estuviese en situación de tomar y pagar un coche sirvióme de deleite ir a pie a casa del señor t me daba alegría aquel ejercicio de mi libertad por la que mi amigo me aseguró que no tenía que temer sin embargo de repente se me ocurrió que sus seguridades sólo se referían a lo de san lázaro y que yo además de esto tenía sobre mí el asunto del hospital sin contar la muerte del esco en la cual estaba mezclado a lo menos como testigo este recuerdo me asustó tanto que me retiré a la primera avenida desde donde mandé llamar un coche fui derecho a casa del señor t a quien causaron risa mis temores también a mí me parecieron risibles cuando por él supe que no tenía nada que temer ni del hospital ni del asunto me dijo que en la suposición de que sospecharan que él había tomado parte en el rapto de manon fué por la mañana al hospital y preguntó por ella fingiendo ignorar lo ocurrido que estaban tan lejos de acusarnos por lo menos a él que se habían apresurado a contarle la aventura como una noticia sensacional admirándose de que una muchacha tan bonita como manon se hubiese decidido a escaparse con un criado que él se había limitado a responder que no le chocaba pues por la libertad se hacía todo siguió diciéndome que desde allí fue a casa del esco en la esperanza de encontrarme con mi encantadora amante que el dueño de la casa que era constructor de coches le había asegurado que no nos había visto a ella ni a mí pero que no le chocaba que no hubiéramos parecido por su casa si buscábamos a lescaut porque habríamos sabido que le habían matado aproximadamente a aquella hora no se negó a explicar lo que sabía de la causa y circunstancias de aquella muerte unas dos horas antes un guardia de corps amigo de lescaut fue a verle y le propuso jugar lescaut se dió tanta prisa a ganar que en menos de una hora el otro perdió cien escudos es decir todo su dinero el desgraciado que se quedó sin un cuarto suplicó a lescaut que le prestase la mitad de la suma que había perdido y por dificultades surgidas con tal motivo riñeron de mala manera lescaut se había negado a salir para empuñar la espada y el otro juró al marcharse que le rompería la cabeza cosa que hizo aquella misma noche el señor t tuvo la amabilidad de añadir que había estado muy inquieto por nosotros y que me ofrecía de nuevo sus servicios no vacilé en indicarle el sitio de nuestro retiro él me rogó que le llevase a cenar con nosotros como no tenía otra cosa que hacer más que comprar ropa para manon le dije que podíamos salir en seguida si no tenía inconveniente en detenerse conmigo en unas cuantas tiendas yo no sé si supuso que yo le proponía aquello con miras de excitar su generosidad o si fué simplemente por impulso de un alma buena pero aceptó mi idea y me llevó a casa de los comerciantes donde se surtía su familia me obligó a elegir telas de un precio mucho más elevado de lo que yo pensaba y cuando me disponía a pagar prohibió terminantemente a los comerciantes que me cobrasen un céntimo fué una galantería tan discretamente realizada que me pareció que podía aceptarla sin rubor tomamos juntos el camino de chaillot a donde llegué con mucha menos inquietud de la que tenía al salir mi presencia y las amabilidades del señor t disiparon la tristeza que aún oprimía a manon olvidemos los terrores pasados alma mía le dije al llegar y emprendamos una nueva vida más felices que nunca después de todo el amor es un buen maestro la fortuna no nos causaría tantos trabajos como placeres nos proporciona él la cena fué verdaderamente alegre estaba yo más orgulloso con manon y mis cien pistolas que el más rico hacendado de parís con todos sus tesoros la riqueza hay que apreciarla por los medios que proporciona para satisfacer los deseos y yo no tenía uno solo sin cumplir el porvenir mismo me preocupaba poco estaba casi seguro de que mi padre no se opondría a darme con qué vivir decentemente en parís porque como ya cumpliera los veinte años tenía derecho a exigir mi parte de la fortuna de mi madre no oculté a manon que todo mi fondo de reserva eran cien pistolas era suficiente para esperar mejor fortuna que no dudaba tener bien por los derechos naturales bien por el recurso del juego durante las primeras semanas sólo pensé en disfrutar de mi situación y un punto de honor mezclado con un resto de recelo por la policía me hizo aplazar de un día a otro el reanudar mis relaciones con los asociados del hotel transilvania redújeme a jugar en círculos menos conocidos donde los favores de la suerte me ahorraron la humillación de recurrir a la industria iba a la capital a pasar una parte de la tarde y volvía a cenar a chaillot muchas veces acompañado por el señor t cuya amistad con nosotros aumentaba de día en día manon encontró recursos contra el aburrimiento entabló relación en la vecindad con algunas jóvenes que la primavera llevó allí generalmente empleaban el tiempo paseando y haciendo labor jugaban dentro de un límite marcado de antemano y con parte de las ganancias pagaban el coche iban a tomar el aire al bosque de bolonia y por la noche a mi vuelta yo encontraba a manon más guapa más contenta y más apasionada que nunca cerniéronse sin embargo algunas nubes que me hicieron temer por mi felicidad pero se disiparon por completo y el carácter alocado de manon hizo tan cómico el desenlace que aún encuentro un placer en recordar su ternura y su gracia el único criado que teníamos a nuestro servicio me llamó un día aparte y me dijo con gran azoramiento que tenía que comunicarme un secreto muy importante le animé para que hablara sin embajes después de algunos rodeos concluyó por decirme que un señor extranjero se mostraba muy enamorado de manon sentí precipitarse la sangre en mis venas y ella le corresponde le interrumpí con más viveza de la necesaria para enterarme mi vivacidad le asustó respondióme inquieto que su penetración no había llegado tan lejos pero que habiendo observado después de varios días que el tal extranjero iba asiduamente al bosque de bolonia se apeaba del coche se internaba sólo por las alamedas y parecía buscar la ocasión de ver y encontrarse con la señorita se le había ocurrido entablar relación con alguno de sus criados para saber su nombre que le trataban de príncipe italiano y que tenían la sospecha de alguna aventura galante que no pudo procurarse más noticias añadió temblando porque el príncipe salió del bosque y acercándose familiarmente á él le había preguntado su nombre después de lo cual como si hubiese adivinado que estaba á nuestro servicio le felicitó por servir á la persona más encantadora del mundo impaciente esperaba la continuación de este relato terminóle con escusas tímidas que yo atribuí á mis imprudentes agitaciones en vano insistí en que continuara sin ocultarme nada aseguró que no sabía más y que como lo que me había contado ocurrió la víspera no había vuelto á ver á las gentes del príncipe le tranquilicé no sólo elogiándole sino dándole una propina y sin mostrar la menor desconfianza de manon le recomendé con tono más tranquilo que vigilara todos los pasos del extranjero en el fondo su miedo me inspiró grandes dudas pues quizá le hiciera ocultar parte de la verdad sin embargo después de reflexionar me rehice de mis alarmas llegando hasta sentir haber dado aquella muestra de debilidad no podía considerar culpa de manon el que la amasen según las apariencias ella debía ignorar aquella conquista y qué vivir iba á ser el mío si con tanta facilidad abría el pecho al aguijón de los celos volví á parís al día siguiente sin otro propósito que acelerar los progresos de mi fortuna jugando más fuerte para estar en situación de marcharme de chaillot en cuanto tuviera motivo de inquietud por la noche no supe ninguna noticia que turbase mi tranquilidad el extranjero se presentó en el bosque de bolonia y fundándose en lo ocurrido la víspera se acercó a mi confidente le habló de su amor pero en términos que delataban no hallarse en inteligencia con manon le preguntó mil detalles finalmente intentó ganarle en su favor haciéndole promesas considerables y sacando una carta que llevaba preparada le ofreció inútilmente algunos luises de oro para que la entregase á su ama dos días transcurrieron sin otro incidente el tercero fué más movido al llegar de la capital bastante tarde supe que durante el paseo manon se había separado un momento de sus compañeras el extranjero que la seguía a poca distancia se había acercado a una seña suya y ella le había entregado una carta que él recibió con muestras de entusiasmo aquel transporte de alegría sólo había podido manifestarlo pesando las líneas de la carta pues ella se marchó en seguida durante el resto de la tarde manon estuvo muy alegre y del mismo buen humor continuaba después de volver á casa a cada palabra yo me estremecía estás bien seguro dije al criado de que no te han engañado tus ojos puso al cielo por testigo de su buena fe yo no sé dónde me habrían conducido los tormentos de mi espíritu si manon que me oyó entrar no hubiera venido á mí con un aire de impaciencia y quejándose de mi calma no esperó mi respuesta para colmarme de caricias y cuando estuvo á solas conmigo me dio mil quejas por la costumbre que había tomado de volver tan tarde como mi silencio le dejaba libertad para proseguir díjome que hacía tres semanas que no pasaba un día entero con ella que no podía soportar las ausencias largas que me pedía por lo menos un día de cuando en cuando y que desde el día siguiente quería verme á su lado de la mañana á la noche estaré no lo dudes le respondí en un tono algo brusco ella dió poca importancia á mi preocupación y en su alegría que me pareció efectivamente de una vivacidad singular me hizo mil regocijadas pinturas de lo bien que había pasado el día mujer extraña me decía á mí mismo qué debo esperar de este preámbulo la aventura de nuestra primera separación me vino á las mientes sin embargo en su alegría y en sus caricias me parecía ver un fondo de verdad muy en armonía con las apariencias no me fue muy difícil atribuir la tristeza de que no pude librarme durante la cena á una pérdida de juego consideraba como una gran ventaja que la idea de no salir de chaillot al día siguiente hubiese partido de ella era tiempo ganado para mis reflexiones mi presencia alejaba toda clase de temores para aquel día y si no advertía algo que me hiciera desviar mis averiguaciones estaba decidido á marcharme sin pérdida de tiempo á la ciudad é instalarme en un barrio en que no tuviese que habérmelas con ningún príncipe italiano esta decisión me hizo pasar la noche más tranquilo pero no me quitó el dolor de temblar ante la idea de una nueva infidelidad al despertar manon me dijo que no porque pasar el día en el cuarto quería que estuviese sin acicalarme y que iba á alisar mis cabellos con sus propias manos tenía los yo muy bonitos y era aquella una diversión que muchas veces se había procurado aquel día lo hizo con más cuidado que nunca para complacerla tuve que sentarme delante de su tocador y sufrir todos los retoques que se le ocurrieron para adornarme durante el tocado me hacía volver la cabeza hacia ella y apoyando las dos manos en mis hombros mirábame con una curiosidad insistente luego expresaba su satisfacción con dos ó tres besos y me obligaba á tomar otra postura para continuar la obra aquella tontería nos ocupó hasta la hora de comer el gusto con que lo había ejecutado me había parecido tan natural y su alegría era tan poco afectada que no pudiendo conciliar apariencias tan reiteradas con el proyecto de una negra traición estuve tentado más de una vez de abrirle mi pecho y descargarle de un peso que ya empezaba á molestarme pero tenía la esperanza que fuese ella la que se franquease y gozaba de antemano con aquel triunfo entramos nuevamente en su gabinete ella se puso á retocar mi cabeza y yo complaciente prestábame á todos sus caprichos cuando vinieron á avisarme que el príncipe d quería verla aquel nombre me sacó de mis casillas qué es eso exclamé rechazándola quién es qué príncipe ella no respondió á mis preguntas querido mío yo que te adoro repuso en un tono encantador te pido que seas complaciente un momento un momento un solo momento te amaré mil veces más y te lo agradeceré toda mi vida la indignación y la sorpresa paralizaron mi lengua ella repetía sus ruegos y yo buscaba expresiones para rechazarlos con desprecio pero habiendo oído abrir la puerta de la antesala empuñó con una mano mis cabellos que caían sobre mis hombros en la otra cogió su espejo con toda su fuerza me arrastró hasta la puerta del gabinete y abriéndola con la rodilla ofreció al extranjero a quien el ruido había hecho detenerse en medio del cuarto un espectáculo que debió causarle no poco asombro vi un hombre muy bien puesto pero bastante mal encarado y a pesar del embarazo que aquella escena le produjera no dejó de hacer un profundo saludo manon no le dejó tiempo de abrir la boca le presentó su espejo diciendo miraos caballero miraos bien y hacedme justicia vos pretendéis mi amor este es el hombre que amo y a quien he jurado amar toda mi vida haced vos mismo la comparación si creéis disputarle mi corazón decidme en que os fundáis pues yo declaro que para vuestra humilde servidora todos los príncipes de italia no pueden compararse con uno de los cabellos que tengo en la mano durante aquel absurdo discurso que aparentemente ella había meditado yo hice esfuerzos inútiles por soltarme y compadeciéndome de un hombre serio me sentí inclinado a reparar aquel ultraje a fuerza de amabilidades pero él se rehizo fácilmente y su respuesta que me pareció bastante grosera me hizo renunciar a mi propósito señorita señorita dijo con sonrisa forzada en efecto abro los ojos y veo que sois mucho menos novicia de lo que yo me figuraba luego se retiró sin mirarla añadiendo en voz más baja que las mujeres de francia no valen más que las de italia nada me invitaba en aquella ocasión a hacerle formar mejor idea del bello sexo manon soltó mis cabellos se dejó caer en un sillón é hizo resonar el cuarto con sus ruidosas carcajadas no negaré que me sentí conmovido hasta el fondo de mi alma con un sacrificio que sólo podía atribuir al amor sin embargo la burla me pareció excesiva y reprendila por ello manon me contó que mi rival después de asediarla durante varios días en el bosque de bolonia y haberle dado a entender sus intenciones por señas se había decidido a hacerle una franca declaración acompañándola de su nombre y de todos sus títulos en una carta que le envió por conducto del cochero que la servía a ella y a sus compañeras que le prometía al otro lado de los montes una fortuna brillante y adoración eterna que ella volvió a chaillot resuelta a comunicarme aquella aventura pero que luego se le había ocurrido que podía servirnos de diversión que había aguijado al príncipe con una respuesta halagadora a visitarla y no pudo resistir a poner en práctica su idea procurándose el placer de hacerme entrar en su plan sin que hubiese tenido la menor sospecha nada le dije de los datos que yo poseía por otro conducto y la embriaguez del amor triunfante me hizo aprobar todo he observado en el transcurso de mi vida que el cielo ha elegido siempre para asestarme los golpes de su castigo más duro los momentos en que mi suerte me parecía más segura creíame yo tan feliz con la amistad del señor t y la ternura de manon que nadie me habría podido persuadir de que me amenazase desgracia alguna y no me sin embargo se preparaba una tan funesta que fue la que me llevó a la situación en que me visteis en pasi y paso a paso a extremos tan deplorables que seguramente os costará trabajo creer verdadero mi relato fin de la sección 7